Bueno, y vamos a hablar ahora de un lugar que es mágico, y es que muchos pensaríamos que para conocer un lugar mágico, tenemos que irnos de repente a otro país, o meternos en alguna película de Disney, por ejemplo. Pero, ¿ustedes sabían que en Costa Rica encontramos un lugar completamente lleno de magia en Guaycuechea? Interesante, y es que está aquí cerquita, está bastante cerquita. Es más, nos dijeron, es una aventura, prepárense porque van a conocer un mundo diferente, es más, ni en sus sueños se lo han imaginado de esta forma, yo estoy muy ansiosa de conocerlo, y yo sé que usted ya en casa también, así que vamos a conocer este mundo mágico. Voy a contaros un cuento de un niño que nunca crecía, del pirata que quería atraparlo, de una isla habitada por hadas. ¡Bienvenidos a Nunca Jamás! Probablemente usted ha escuchado del país de Nunca Jamás, un lugar encantado, lleno de magia, animales fantásticos y hadas. Pero en Vistamar de Guaycuechea, encontramos nuestra propia tierra encantada. Hola compañeros de Informe 11, mi nombre es Richard. Hoy me gustaría que me acompañaran a ver mi jardín mágico. Vamos, se los muestro. Bueno, bienvenidos, esta es la entrada a la magia. Este hombre utilizó su talento para convertir su sueño en realidad. Bueno, esto ha sido un proyecto de vida, pero en los últimos dos años me entró la idea de hacer algo diferente. Claro, lo de la fantasía es, desde pequeño, mi mamá siempre inculcó mucho esto de la fantasía, de las películas de Disney, los libros de Julio Verne. Entonces, todo eso siempre ha estado mucho en mi vida. Esta es una de las obras más importantes que tenemos en este jardín. Se llama Quirón. Esta obra nos tomó casi tres meses elaborarla. En la historia, Quirón pierde a su madre. Su madre era una ninfa del bosque. Ella al morir se transformó en un árbol. Entonces, eso es parte de la representación que también nosotros lo vemos como el cuido hacia la naturaleza. Una mano sosteniendo un árbol es cuidándose la naturaleza. Richard contó con la ayuda de un artista costarricense para darle vida a todas esas figuras de fantasía. Las ideas que he tenido, la imaginación, me ha ayudado Juana Beñán, que es el artista que hace la creación final de estas obras. Las esculturas están realizadas en una técnica que se llama concreto reforzado y pulido. Aquí el gran enemigo es el clima. Porque Costa Rica ya sabemos que tiene microclimas. Y te puede hacer altas temperaturas en la mañana y durante la tarde neblina incluso. Taparlo del sol, mantenerlo con agua para que se hidrate y obtenga una textura y una fortaleza gradual. Al principio fue difícil porque dar uno la idea de lo que tiene uno en la mente y de que el artista realmente vea la esencia de eso y pueda plasmar es difícil. Pero hay tiempo, ya meses de estar trabajando eso, ya nos entendemos muy bien. Este entusiasta de la fantasía quiere agregar aún más piezas a este jardín. Tenemos aproximadamente siete, ocho estatuas y vienen más o menos ocho más en camino. Si bien ama todas sus esculturas, Richard tiene a una en particular que cautiva su atención. Por supuesto no puede faltar el mejor amigo del hombre y la mejor compañera que puede uno tener acá. Ella se llama Kiara, Kiara tiene siete años y ha sido una fiel amiga. Es como mi sombra, entonces qué mejor que de ahí una pequeña estatua para tenerla siempre conmigo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el recorrido por este mágico jardín. Yo me retiro, voy a tomar café con asadas. Hasta luego. Richard y Juan, yo les voy a decir así, porque don Richard y don Juan no, porque están muy jóvenes. La verdad los felicitamos muchísimo. Qué artistas, ya entendimos el porqué del nombre de Jardín Mágico. Y sí, efectivamente no hace falta viajar ni irse muy lejos, porque gracias al ingenio de estos dos artistas podemos ver esa maravilla de obra o de obras en este jardín que está lleno de magia. Son como sacadas de un cuento. Bueno, y ellos mismos decían, ¿verdad? Que están inspirados en muchos libros y muchos autores, entre ellos Julio Verne. Y de verdad que se ve ahí plasmado todo el ingenio de cómo además la fantasía es lo que reina en este lugar. Está hermoso hasta para una sesión de fotografía. Qué diferente, ¿verdad? Es muy, muy diferente. Muy diferente. Tengo el cueche cerquita, por si usted es del GAM, le queda bastante cerquita. No tiene excusa. 25 minutos de San José. Imagínese. La invitación está hecha, entonces.